Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, llamo a locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero pedirte Kuduro Quiero pedirte Kuduro Balanza, llamo a locura Morena, venha a mi lado Danza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, llamo a locura Balanza, llamo a locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro